Mi nombre es Alejandro Cardona, hago parte del equipo creativo de este lugar donde nos encontramos en este momento, un lugar que en realidad parece un cuento de hadas y que eso es como siempre lo que buscamos, que cada persona que llega acá se sienta siempre que está entrando como en ese lugar de la infancia y de la niñez, de estar en un bosque, de compartir y de la alegría, y como que la iluminación, el color que le damos al tono, que es un sitio que cuando cae la noche se pone rosado casi totalmente en todo su perímetro, entonces hace como que la gente venga a comer y a estar acá, pero en un cuento de hadas. Vimos el sitio, como el lugar, el entorno donde está, alrededor de un bosque, además la idea que teníamos como relacionarlo con un color, con un cuento de hadas y todo esto, nos daba como el entorno perfecto para lograr que la gente pudiera venir, comer, disfrutar de la propuesta que les queríamos presentar en comida, en postres y todo eso, pero sobre todo como generar contenido para sus redes, tomarse una foto linda, y en un lugar que es cerca de la ciudad, pues como que es un entorno súper campestre, pero al lado de Medellín. Pues en este restaurante, en este momento, entre parte administrativa, cocina, barra, personal de atención de mesa, completamos casi unas 30, 35 personas, entre trabajos directos e indirectos, y pues hacemos parte de toda la reactivación económica de Medellín, ahorita después de la pandemia. La invitación ahora es apoyar todos los sectores económicos a aprovechar la presencialidad, sobre todo la gastronomía, el entretenimiento, el turismo, en lo que se pueda estar dentro del mismo país, pues para poder aprovechar todas las actividades que hacen las alcaldías y todos los empresarios de las ciudades para que todo vuelva a estar mejor en el 2022.